Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile sí, 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 dile sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Dile sí, 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 dile sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile sí, 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 dile sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Dile sí, 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 dile sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Dile sí, 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 sí Gracias.